Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas por You. En el video de hoy les traigo el resumen del capítulo 2 de Our Beloved Summer. El capítulo comienza mostrándonos a la parejita protagonista durante su tiempo en la escuela, podría decirse novios. Aunque pasaron buenos momentos juntos, lo único y más frecuente que vemos es a Jonsu preguntándole al muchacho qué pasaría si ella se va, se separan y sobre todo si la ama. Algo que el muchacho nunca respondió. Vemos esto porque resulta que el muchacho mencionó que si ellos se separaban, algo que él no quería, le tiraría agua con sal la próxima vez que se vean luego de la separación. Y ahora volvemos al último momento, donde él sale y le tira agua con un rociador. Luego de este hecho, ella pasa a su casa donde lo ve muy reacio a interactuar con ella. Jonsu le pregunta si él es el artista famosísimo que nadie le vio el rostro. El muchacho lo niega hasta que Jonsu le muestra una fotografía borrosa de él, donde se lo ve. Bueno, no se lo ve, pero como fue su novia, lo reconoce. Luego Jonsu le quiere mostrar la propuesta por la cual lo fue a visitar, aunque él continúa de odioso y no quiere ver ni escuchar nada. Después, él le pregunta por qué terminaron su relación y por qué apareció luego de 5 años. Si esto le parecía correcto o si se siente bien. Algo que Jonsu no responde y trata de volver a hablarle del proyecto. Antes que continúe hablando, él la detiene y le dice que no participará negándose rotundamente. Dejando a Jonsu con las manos vacías. Algo por lo que se estresa ya que su proyecto depende de su ex. Ya que recordemos que su jefe quiere lo mejor para su proyecto. En el camino de vuelta a su casa, una moto casi la atropella. Pero el amigo del muchacho la protege. Aquí vemos que estos dos se llevan muy bien. Y hasta Jonsu le pregunta cómo ha estado algo que no hizo con su ex. Estos hablan sobre U... No sé cómo se pronuncia, yo le diré Ugi. Estos dos hablan sobre Ugi y el proyecto. Por la noche vemos que el amigo de Ugi habla con el muchacho. Estos dos conversan acerca de Jonsu y el por qué ella apareció. Y cómo él se siente ante la sorpresiva visita de su ex. El muchacho como siempre no sabe expresarse. Y su amigo lo sabe. Luego como que lo regaña por haberle tirado agua a su ex. Y al otro día pasa de todo. Primero vemos que en el trabajo Jonsu se topa con su jefe. El cual estaba hablando con una persona sobre trabajo. Luego ella termina viajando con su jefe. Ya que ambos van a una nueva exposición que realiza la empresa. En el camino la muchacha descubre que la noche anterior cuando la rechazaron. Y ella tomó sin control. Su jefe la llevó hasta su casa. Donde la muchacha le dijo varias verdades. Bueno como que ella lo ve algo odioso. Y se lo dijo. Por esta actitud ella se disculpa. Aunque su jefe no se enoja. Mientras que por su lado vemos que Ugi habla con su representante. El cual le comenta de qué va el proyecto que Jonsu le trajo. Además de mencionarle. Bueno regañarlo por no aceptar o al menos leer el papel. Ya que esta exposición es de un arquitecto que a él le gusta. Su representante como que lo obliga a ir al lugar. Para ver cómo es el espacio y hablar con Jonsu. Es así que la muchacha llega con su jefe al lugar. Y luego de hablar por unos minutos se encuentran con su ex y el representante. Ambos le piden hablar con ella. Pero la muchacha no quiere y continúa hablando con su jefe. El cual le dice que si necesita tiempo a solas. La dejará para que hable. Pero ella se niega. Aunque después se vuelven a encontrar con los muchachos. Donde el representante de Ugi se presenta ante la muchacha. Y le dice que Ugi aceptará trabajar con ellos. Algo que Ugi no está muy seguro y Jonsu menos. Esta situación no termina tan bien. Jonsu continúa su paseo por el lugar con su jefe. Con el cual se disculpa por las molestias que causaron esos dos. Aunque él no se enoja. Y Jonsu aprovecha el momento para decirle que no logrará pactar con el artista. Que ella le había mencionado. Aunque aquí nos enteramos. Y ella también. Que cuando el jefe la dejó en la puerta de su casa. Ella le contó sobre su ex quien es el artista. Además de decirle el nombre real de esta persona. Así que el jefe sabía todo todito. Sin saber qué hacer. El jefe le comenta que deben poder separar su vida íntima del trabajo. Cuando la muchacha se queda sola. Ella se encuentra con Ugi. Ambos conversan sobre el trabajo y su historia amorosa. Ella le menciona que él fue un inmaduro. Y él que ella también lo fue. Todo se tensiona entre estos dos. Y el proyecto que los uniría continúa en el limbo. Luego vemos que una muchacha blonda quiere comunicarse con Ugi. Ah, porque no les conté. Resulta que cuando Jonsu se estaba por ir de la casa del muchacho. Aparece una celebridad en la casa de Ugi. Y por lo que Jonsu se enoja. Pero no dice nada. Esta muchacha fue a la casa de Ugi. Para pedirle que dibuje uno de sus edificios. Ya que sabe de su trabajo. Vemos que el muchacho en todo el tiempo que la chica estuvo en su casa. Estaba totalmente distraído. Algo que la blonda se lo remarca. Aunque no se enoja. Luego de la proposición. Ella se va. Esta muchacha más tarde espera una respuesta de él. La cual nunca llega. Y entonces sin importarle su ajustada agenda. Decide ir a la casa del muchacho. A saber por qué no le contestó. Y qué estaba haciendo. Es así que cerca del capítulo. Vemos que Ugi se encuentra con la muchacha. La cual la estaba esperando afuera de su casa. Y le pide explicaciones. Por la noche vemos que Ugi dibuja. Y luego piensa en lo que pasó últimamente. Aunque no es el único. El capítulo finaliza con el amigo de Ugi. Confirmándole a su jefe. Que él retomará el documental de la vida de Jonsu y Ugi. Es así que va por ellos. Y los obliga a grabar. Bueno no tanto. Pero algo parecido. La última escena nos muestra a los dos sentados en el sofá presentándose. Y Jonsu está sorprendida por lo que la obligaron a hacer. Y hasta aquí el resumen del capítulo 2. Bueno esta historia todavía no me engancha. Pero yo les voy a seguir trayendo estos capítulos porque me los pidieron. Si puedo hoy voy a subir este video. Y un video de los últimos dos capítulos que se emitieron. Sin más nada que decirle. Le agradezco por el video. Si le gustó dejen un like. Suscríbanse que se vienen muchas buenas y nuevas historias. Recuerden que tengo canal de Telegram, perfil en Twitter, Instagram, Twitch. Y si tienen alguna sugerencia, opinión o lo que sea. Déjenla en los comentarios. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo resumen.